Bueno, me dejarán jugar con Triple Arturo. He probado Triple Meliodas. Funciona. Triple Escanor. No funciona. Triple Gouter. No funciona. ¿Funcionará Triple Arturo? Comillas, comillas, porque uno de ellos está de cuarto. Pues no lo sé, pero la verdad es que tenemos bastantes, bastantes estadísticas. Tenemos por aquí todo lo que se aumenta de vida el Arturo, que es un 50%. Tenemos por aquí un 30% de vida máxima. Y tenemos por aquí un 40%, bueno, un 30% de vida máxima. Así que vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Qué miedo. De hecho, no. No, 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 no. 20% de... o sea, sí, más vida máxima. No, 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 no. Vamos a jugar con este señor. Sí, sí, sí. Vamos a jugar con el Van del Purgatorio. Me voy a jugar con esto. No, 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 eh. El Van Purgas. Es su momento. Vale, doble melee. Estos son dos turnos. Dos turnos. No, la reliquia de Van no funciona, pero me da igual. No, quiero esto de aquí. Es una curación. No, si me sé ya no. Si lo hubiese hecho al raven, me hubiese quitado la postura del Arturo. Pero bueno. A ver. Vamos a intentar matar a la Gelda. Ay, que no le puedo meter desventajas. Ah, bueno, no, bueno. Se murió. Pues lleva a lanzar dos áreas y se muere el Lord Bane. All righty, man. Sí, se venza una Gelda, sí. ¿Pero cuánta de vida tenemos? Sí. Bueno, es lo mismo. La cosa... Y me equivoca de tanta. ¡Dios! ¡Los ha reventado! Van Purgatorio, vuelve al meta. Y casi mata a ese hombre. ¡Ay, Dios mío! LR confirmado. Bueno, esta es más divertida que la partida de los Outers. Bueno. Bueno. ¡Triple Gouter, eh! Esta señora ha decidido ir también por el camino de la maldad. ¡Dios! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, otro top! ¡Una buena base! Vale, doble Meliodas con Elisabeth. ¿A que se pueda empezar así? Vale. A este no aplica la pasiva del Meli. Vamos a quitarle la evasión y en el siguiente turno le meto con el Arturo. Se me ha lanzado el área, así que me ha activado la postura. Se me quita la postura, pero bueno. Tenemos ultimate de Vandal Purgatorio. Con 300.000 de vida, bastante poco, pero va a hacer sus cosas. Bueno, ya las hace este, ya hace Tantal Bann. Ya igualito que Gelda, Gelda es una locura. ¡Pum! Volvió. Volvió. Volvió Bann del Purgatorio. Venga va, una partida más. Este equipo sí funciona. El resto, claro, como es... Bueno, funciona porque está el Arturo del Caos. Lo bueno es que puedes quitar la evasión con el Arturo. Entonces te quitas cartas del Arturo. Eso está guay. Bueno, he hecho una cagada porque no he movido cartas. Que no hay... ¿Qué? Arturo ha quitado 300 cards por una carta plata y van 300 con una ulti 6 de 6. No ha activado la ruptura, pero bueno. Vale, este tampoco ha robado la pasiva del Arturo. Yo creo que aquí nos estamos olvidados todos del Arturo del Caos. Vale, vamos a hacer esto así. Ah, dice el Arturo. El Arturo pequeño. Vale, tenemos doble área. Creo que con eso vamos a ir suficiente. Vamos a hacer una pequeña curación gracias al ban. Este también se lo ha olvidado. Iba la pasiva del Arturo, así que no tiene daño. Bueno, ¿dónde está el daño del Arturo? Me pregunto. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay! A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Bueno, que vaya desgastando, sí. Vale, tenemos ulti. No tenemos la pasiva del Arturo en principio. Podemos dispelear, pero bueno. Estamos en 26. Ah, pues me mata el Arturo del Caos, eh. Sí, porque si me lanza el single target... No, pero con eso me mato también. ¡Cómo han cambiado las tornas, eh! Qué pena, la última partida haberla perdido. Pero por lo menos... ¡Ay! No me puedo cargar el escanor porque está el Arturo con eso. Muy fea la última partidilla. Pero bueno. El equipo, la verdad... Va bien. Para no llevar como esta gente que llevan dos y dos. Para llevar tres personajes del mismo tipo. El triple Arturo. El triple Arturo funciona. El triple Meliodas también. Pero el resto de triples parece que no. Por culpa de la norma esta de la evasión. Así que es lo que toca.